¿Puedes decir un segundo? ¿Puedes decir un segundo acá? ¿Podemos comenzar acá? ¿Puedo empezar yo? ¿Puedo hacer el micrófono? Sí, porque salió el dirigido y la va por el Tango ahí, no se lo pierdan. Es un material fantástico de nosotros. María de los mejores jugadores de Buenos Aires, en la boca. En el artesmo, en el organismo. Tango, bueno, si me lo ha caído en el chile y en el chile. ¿Chicas? Si las dos vienen acá abajo, ¿no lo pueden hacer? No me puedo mover de acá, porque si no, no funciona. ¿Qué es lo de bien? En un momento del espectáculo, vamos a pasar el puching. El puching tradicional sorpero. Aquí yo quería colaborar con nosotros bienvenido. Arriba, ¿no me puedo dar vuelta porque no funciona? Gracias. ¿Qué me parece si comenzamos, eh? Pórenme así. ¿Veis? Pórense. Pórense. Pórense un poquito más adelante porque ya estamos. Eso. A ver si podemos cerrar un poquito más adelante. ¡Este es el chau más barato de Buenos Aires! ¡Este es el chau más barato de Buenos Aires! ¡Este es el chau más barato de Buenos Aires! ¡Cámbiame el cable, mi amor! ¡Para, vamo, 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 vamo! ¡Cámbiame el cable, mi amor! ¡Este es el chau más barato de Buenos Aires! ¡Posa! ¡Cámbiame el cable,�umi! ¡Tiene mucha esgaaa, por lo menos! ¡Cámbiame el cable, mi amor! ¡Cámbiame el teléfono! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!